¿Cómo están gente? Soy el mundo aquí está Estamos en un nuevo video Para canal este de Garfield, la gran dieta gorda Vamos a jugar este juego chicos Está para el Android Ya Bueno, acabamos de ver que John Bonachon O John Abarco Puso a Garfield En un cuanto se llama Concurso De deporte Pero vemos que Garfield no está interesado Ah ya Ok Tenemos que Entiendo Entiendo el juego Tenemos que Ver que Garfield coma Ya Sin que John Bonachon O John Abarco Lo pille Entiendo chicos Eso sí, quiero decirles una cosa Este es un videojuego En vía real Ustedes tienen que comer sanamente Chicos Cuídense Hagan ejercicio ¿Ya? Porque se les va a ayudar Para vivir Y para su corazón Sobre todo Ya, ok Estamos en un cumpleaños Al parecer Ok Entiendo, entiendo Vamos Perfecto Bien Lo logré Hasta ahora Hasta ahora ha sido fácil Porque John Bonachon No Ha dado las palzas O sea No ha mirado hacia donde estábamos Nosotros O sea Donde está Garfield Lo cual Conviene bastante Bueno Este cuesta para Android Chicos Esta era la canción De este video Para que ustedes Lo puedan descargar Desde la Play Store Ya Ah Pero ahí tengo uno al lado Listo Y este señor ¿Me va a dar o no? Ah Y ahora Desde ahora Me empieza a pillar Ah Mirad Que estoy haciendo Es el tercero Entiendo Perfecto Ya Y si yo le pido mucho A una persona Las personas se pueden enojar Y me pueden delatar Entiendo 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 Oye Pero este juego Estaba Uy Bien Bueno Bueno Lo logré No fue perfecto Porque me dejé llevar Vamos Pero Siendo conciencia Un poco Chicos Ya Yo creo que La culpa De que Garfield Coma tanto Es más De John Bonachon Porque Si se ponen a vencer Vamos A que Que lo que se pide Vamos por el paquete Ah Ya Es dinero real Lo cual No tengo Tampoco Voy a gastar Entiendo Ya Es de John Porque Le hace caso Todo lo que Es de Garfield Y ya no es Culpa tampoco Bueno Deía el golpe De los dos Está Covetiendo Con la Chica Dale por Garfield Ponle Ponle Niño Bien Lo logré Me carga Tienes cuidado Me carga cuando sale publicidad de la nada chicos Me carga esa cuestión Bueno Vamos a ir a la última pista del día de hoy Chicos Ya Para hacer un video cortito Ah mira, me regalan algo Un fantasmita de Garfield Ya pero no me interesa Así que Vamos a seguir avanzando Ya Que hoy día vamos a hacer un video cortito A diferencia del otro día Han sido los dos juegos de Garfield Bastante entretenidos chicos Esto para que Dale Ahí el fantasmita Uy alcancé justo El fantasmita me iba A hacer un por dos O sea Por ejemplo si yo voy para donde la abuelita Ya y le pido una vez A mi me va Voy poniendo la abuelita A pedirle comida Me da Pero chicos Lo vamos a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado ya Denme un like si te gustó Si no te gustó nada Suscríbete y dale a like Si te gusta el tipo de video Sin nada Que así ni que más chicos Antes de irme Son 100 pistas chicos Entonces muchísimo Sin nada Que así ni que más chicos Muchas gracias Asomadora Buenas noches Buenas noches Buenas noches